¡Oh! 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 La cosecha de mujeres Nunca se acabó La cosecha de mujeres Nunca se acabó Y la cosecha de mujeres Nunca se acabó ¡Que no se acabe, que no se acabe! ¡Sensación! La cosecha de mujeres Nunca se acabó La cosecha de mujeres Nunca se acabó La cosecha de los bomberos Nunca se acabó ¡Aquí! ¡Vinvenido a los boludos! ¡Gosando en la ruina 5! ¡Eso sí! ¡No me dicen! La cosecha de mujeres Nunca se acabó La cosecha de las vacantes Nunca se acabó La cosecha de mujeres Nunca se acabó La cosecha de los bomberos Nunca se acabó Nunca se acabó Nos merecemos un aplauso ¡Gosando en la ruina!